Gracias a la guiada. Es que nosotros venimos por la facultad, por la UNRN. Sí. Estamos buscando a alguien que estaba a cargo como de visitas guiadas que se iban a hacer hoy. Sí, Fernando y yo, pero ya empezó, si no la próxima es a las 7. Ah, está bien. Si querés esperar para ver desde el principio o... Es que en teoría nosotros venimos a estudiar, no sé, nos mandaron de la facultad. Ah, bueno, súmense. ¿Qué nos perdimos del principio? Le estaba contando que vamos a entrar a la iglesia catedral, que es un estilo neogótico, lo podemos darnos cuenta por el estilo de los vitrales, la cúpula de afuera, cualquier cosa cuando salimos volvemos a explicar el estilo. Y le estaba contando a los chicos un poco que la historia de los vitrales es medio controvertida porque tenemos personajes como Roca y Nicolás Avellaneda, que son los impulsores de la campaña desierto, donde los grupos originarios fueron totalmente reducidos, reducidos, ya conocemos la historia, y es necesario entender que la iglesia a través de los vitrales cuenta la historia regional, que no siempre es como la queremos ver, o como la quisiéramos haber vivido, pero es la historia, y hay que analizarla dentro de este contexto. O como la contar. O como la contar, exactamente. Entonces la idea es, yo leí un párrafo de un tablón de ciprés que está al final, que me gusta traerlo al principio, que dice que los vitrales han tenido un valor pedagógico para la fe, la historia y la memoria. Son causas inseparables de la fe cristiana. En nuestra catedral los vitrales representan temas y personajes de la historia local. La inclusión de algunos personajes en los vitrales es una referencia histórica. No necesariamente significa idealizarlos. Los que construyeron la catedral no la dejaron como magnífico legado, también tenían su propia comisión que reflejaron, por ejemplo, en la selección de los temas y personajes para los vitrales. Respetar estos vitrales, en total son 52, no quiere decir estar de acuerdo. Significa adultez cristiana y ciudadana que acepta y convive con el que piensa diferente. Es una forma para que por ahí no sea para alguno chocante alguna historia de los vitrales. Y Alvia Crucis es una obra local del año 94 del arquitecto Santana que muestra imágenes religiosas con hechos contemporáneos que se los voy a ir contando a medida que entreguemos. Muchas gracias, qué bueno. Pasen, chicas, pasen. Bueno, lo que podemos ver acá en un principio está con el tema de que hay que darle una circulación y que hay que darle un poco saltado, ¿no? Pero lo que pueden ver son los muros enlivos de la iglesia que nunca se terminó. Y pueden ver los agujeritos que se ven ahí es donde se colocaban los andamios. La iglesia nunca fue terminada, eso les conté en un comienzo, ¿sí? Se concluyó en el año 46, en el 47 expusieron los vitrales y por falta de presupuesto y cambio de ideología política la iglesia no fue terminada. Así que está en bruto. En el año 94 sí se revirtieron las paredes, se colocó el piso, la calefacción. ¿Qué piso tenía puesto acá? El piso cemento alisado. No se puede creer. Se hizo en el 42, ¿sí? ¿1942? En 1942 se concluyó en el 47. Alejandro Agustillo y César hizo los arquitectos. Bueno, entonces me invito, primero pueden ver, ahora cuando lleguemos más al altar van a ver toda la parte de la bóveda, de la crucería, que es típico del neobótico, que es entre la altura, ¿sí? Y toda la piedra en bruto. Igual, tal vez, hay que observar mucho para que no esté terminada. Sí, tal cual. Tiene como un estilo un poco medieval y rústico, que también se le quiso dar. Le quería mostrar, además de los vitrales que van a ir viendo diferentes hechos históricos, en el día cruces, de Santana, que es genial, a mi modo de ver. Son piezas de cerámica también, con estilo neobótico, donde marcan la vida de Jesús, pero, por ejemplo, observa el año. Jesús carga con la cruz. Y se ve a la gente pidiendo pan y trabajo. Habla de la opresión de los pobres, de las injustizas. ¿Sí? Sí. En cada una de las piezas van a ir encontrando ese detalle. Fíjense, la balanza del equilibrio, los casquetes. ¿Sí? Pero la justicia tiene algún ojo que ve. No está tapado de los ojos. Exactamente. Exactamente. Es genial todo lo que representa cada una de las estaciones. Es el mismo autor que hizo el Via Cristi, en Junín de los Santos. Y si observan, se ve al Padre Mujica. Sí. Ah, ese es el Padre Mujico. Yo todavía digo conocido porque sí. Conocido. Se me quedó en la imagen. Es el Padre Mujica. Es el Padre, el artista B. En el Padre Mujica, hay cristiano que creyó hasta las últimas consecuencias en la lucha pacífica contra los hijos. ¿Sí? Qué hermoso. No, no. No, no. El Ciervo. Santana. Alejandro Santana es un arquitecto local. ¿Sí? Y se colocó el Via Cruces en el año 94, cuando se hicieron las remodelaciones de la iglesia. ¿Sí? La primera caída de Jesús. El signo de otra ceguera mucho más trágica. No ver las injusticias. ¿Sí? 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 La primera caída de la iglesia es el martirio del Padre Mascardi, que fue quien trajo la palabra evangelizadora a estas tierras? ¿Sí? ¿Sí? Fue el primer jesuita que llegó en 1670 a Bariloche. No a Bariloche, sino a Nahuel Huapi, que estableció la misión en la península que tenemos enfrente, que es la península Huemul. ¿Sí? Y después les voy a contar. Y es asesinado a los cuatro años. ¿Sí? Por uno de los pollas o tehuelches que estaba en contra de la evangelización. ¿Sí? Es para todos lados. Pero bueno, arriba, abajo, son la historia del patagón. ¿Sí? La historia del cagliero. Yo no la conozco, la historia del cagliera. No se preocupen por la cámara, ustedes pasen, hagan como. Sí. Y aquí tenemos, ¿sí? Tenemos la primer misa que se celebró en Patagonia en 1520. Fíjense. Está en San Julián, el primer ibécil. La primer misa. Y aquí, la primer misa. Si ustedes observan, se ve un río. Muchos nos confundimos con el río Limay. Pero en realidad es el río Negro. ¿Sí? Ahí se colocó la asera fundamental de la primera iglesia en Carmen de Patagonia. Y ya se aprovecho. Y tiene que estar en el viernes. Claro. ¿Sí quiere intentarse aquí un poquito? Aprovecho la vista. Siéntate. Pase, pase. Pase, pase. Justo estamos en el ácido. Las imágenes de la primera misa, ¿no? De la religión, de lo militar. Está un poco... Unido. Unido, ¿no? Y bueno, y aquí estamos frente a esa imagen que pasa un poco desapercibida. Es la imagen de Nuestra Señora en la huelga aquí. Es una imagen de un metro veinte. ¿Sí? Es la patrona de esta iglesia catedral. Tiene una historia muy particular. Estuvo perdida. 300 años aproximadamente. Aparece en esta iglesia en el año 2004. Decién en el 2004 logran encontrar esta imagen que estaba en una iglesia, en la Chau, en un archipiélago que se desprende de Chiloé. ¿Sí? Logran encontrarla ahí. Esta imagen es la que trajo el padre Nicolás Mascardi en 1672. Cuando llegó la misión Nahuel Huapi, que llega en 1670, el rey del Alto Perú le manda esta imagen. Esto es una réplica. La original está en la iglesia de Achau, no se sacó. Es una réplica. Y le envía para que sea la patrona de los pollas, que eran los tehuelches en realidad, que vivían en esta zona. Y para que la abocaran con el nombre de Nuestra Señora de los Pollas. 1672. Mascardi muere en el 74. La misión queda abandonada. Muchos años, muchos años, pero la imagen continúa en la misión. Viene el padre Guillermo, el padre Laguna. Ambos son asesinados, ¿sí? En esta misión. Y en 1717, en la iglesia de Chiloé, mandan otro padre jesuita, el guía, también es asesinado, encuentra la imagen. Y unos años después, mandan a otro jesuita, que encuentra la misión totalmente destruida. Y dentro del bosque, tapada con unos cueros de caballo, una imagen totalmente desnuda. Es esta imagen, ¿sí? Jasper, el padre Jasper, se va, la devuelve a Chiloé, pero eso nosotros no lo sabemos. Quedan los registros, ¿sí? Y no se habla más del tema. Los jesuitas luego abandonan la orden, saben que son retirados de él por la corona en 1760. Y cuando se construye esta iglesia, en el 42, se quiere recomemorar este evento y traer a la patrona de Nahuel Huapi. Y empieza la búsqueda. Búsqueda que va y viene, va y viene. Y recién en el año 2004, después de registros históricos, de mover un monte, y saben que Chiloé está lleno de iglesia, los jesuitas, por suerte, escribían y escribían y redactaban cada evento. Gracias a todo eso, y una arde investigación de historiadores, de gente que hacía imágenes y demás, logra darse cuenta, y por descarte, ¿no? Porque esta no coincide con la fecha, porque esta no tenía la argumenta que describían. Logran encontrar en Achau, en la iglesia de Loreto, esta imagen. Obviamente no se pudo sacar, si es una réplica, ¿sí? Hallada en Alerce, y la traen navegando, ¿sí? La traen cruzando la selva, el bosque, y llega a esta iglesia. Por fin se recupera lo que se había perdido 300 años atrás. Una pregunta, la Virgen de las Nieves, que hay allí, nosotros vinimos de allá... La Virgen de las Nieves también es patrona de Bariloche, ¿sí? En un momento, cuando se buscaba, cuando se buscaba esta imagen, se creía que también podría haber sido la patrona de las Nieves, porque se hablaba de que se había hecho un milagro del otro lado de la cordillera, en el otro lado de la cordillera, en la única misión que había, era la de Mascardi. Pero bueno, por Descarte y otras cuestiones que se investigaron, lograron darse cuenta de que no era Nuestra Señora de las Nieves, que es patrona de Bariloche junto con Borromeo, pero se dan cuenta que la imagen correcta es esta. Después de un trabajito interesante, dormido, que los barilochenses saben que tiene una lucha de muchos años, y logró concretarse en el año 2004, ¿sí? Es súper interesante. Sí, sí. Bueno, los invito a que sigamos el recorrido. Después aprovechar que están acá en el fondo, para mostrarles que ahí está la imagen también de la Virgen, junto con San Miguel, San Gabriel, y cuando tiremos esto que les hablé hoy de los vitrales, en los dos vitrales de los laterales, está plasmado en los dos altiportos. Gustillo, van a ver el ángel de custodio con bigotito, es gustillo. Y del otro lado, César, esto que les contaba en un principio, que la historia quedó plasmada hasta en esos detalles. Pueden hacer preguntas, ¿eh? Porque yo por ahí me olvido de un montón de cosas. Es tanta la información. Sí. Es mucha la información. Les muestro a San Artemis Sati, declarado santo hace apenas tres semanas, menos de un mes. ¿Sí? Sí. Sí, sí. El enfermero santo de la Patagonia. Vivió en Viedma, trabajó de enfermeros, fue contemporáneo de Seferino, la Mucurá, se dedicó siempre a los enfermos. Y fue canonizado hace poquito, el 10 de octubre, creo. Sí, sí. Es una historia de Sati muy particular, porque él estuvo muy enfermo. Muy enfermo, sí. Y él prometió que si se recuperaba, iba a cuidar a los enfermos. Claro. Y él se dedicó toda su vida a cuidar a los enfermos. Y no se convirtió, sino que se dedicó a los enfermos. Exclusivamente. Y iba a Carme de Patagonia, esa Viedma, ahí venía. Exactamente. Cruzaba el río, y después puso un boticario. Cario, terminó siendo farmacéutico. Terminó siendo todo. Enfermero, boticario y todo. Prometió dedicar su vida a los enfermos. Es uno de los santos que no son religiosos, que son laicos, al servicio de los demás. Esa es la historia de Sati. Y creo que el milagro fue que curó a una persona con gangrena, ¿no? Con gangrena. Sí. Es uno de los tres milagros que se necesita. De los dos. Uno de los tres milagros que se necesita para que una persona sea canonizada. Esta imagen... Y es patagónico de acá. Claro, es patagónico. Es italiano, pero vino acá. Todo lo que van a ver tiene que ver con patagónico. Esta imagen me encanta. Qué linda. Esta imagen me encanta. El sireneo ayuda a cargar la cruz. Y la imagen de la persona de al lado, que es la que no van a reconocer, es el jurista que volé, un cura de un barrio pobre de aquí, de siempre misionera, que siempre, siempre se dedicó a atender a los pobres. Y por eso el sireneo. Siempre veló y cuidó a los más desprotegidos. Y cuenta la historia que su familia vivía en esta zona que expropiaron después los terrenos de la carretera. Igualmente, él dedicó su vida a la religión y a dedicar, ¿no? Su vida a Dios a crecer de esas necesidades que pasó de chico. También culpa de que hubiera que construir este plano urbanístico que me hablé hoy al principio, de armar bariloche turístico, ¿no? Bueno, esta imagen también es divina. Observen, es un niño negro, la madre Teresa de Cabejuta, y en el paño está reflejo del santo Sudario. Acérquense, pueden dar espacio un poquito. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Teresa de Cabejuta es el símbolo de tantas mujeres que hoy salen de su comodidad porque han descubierto dónde están los rostros desfigurados de Dios. La Verónica significa la desgrado de los rostros. Hermosa, es una hermosa. Sí, Max. Miren la perspectiva, ¿no? La caída del Señor. El pisoteo, el látigo, la opresión. La verdad que la obra es... La expresión, ¿no? La expresión. Es decir, todo tiene un detalle. Todo, 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 todo. El rostro de Jesús. El brazo armado para asegurar el sometimiento y la humillación de Jesús. Hoy también así como un arma en manos de un delincuente solitario elimina a ciudadanos pacíficos y solidarios. También armas en los estados delincuentes silencian a pueblos pacíficos y solidarios. Es muy, es muy sentida la historia. O sea, tanto técnicamente como... Después, bueno, van a ver la historia de la diócesis. Es el primer obispo que tuvimos. Sí, justo el tercer obispo que es Chaparro lo acaban de designar a otra diócesis. A Merlo Moreno. A Merlo Moreno. La misma diócesis que le dieron a Padre Maletti que falleció a su nombre. Que fue el segundo obispo y el primero fue Francia. Estos cuadros son... Estos cuadros que estuvo Patagonia junto con la Orden de los Jesús. Así como, perdón, estuvo Guillermo, estuvo el Padre Elguera, más que el primero. En estos cuadros por ahí están algunos que no fueron tan... o no están plasmados en los cristales. ¿Sí? Como Gaspar López. Que también... Toda la cordillera caminando, embarcados en las valkas. Y el hambre que pasaron acá. Porque hoy voy a leer a que comían carne de limón, con carne de limón, con carne de limón, con carne de limón, con carne de limón. Que todos les comían mal. Los abrígenes acá, que eran los quehuelches, ollas se llaman aquí, ollas sehuelches por la distribución que tenían. Comían eso. Incluso dice que armaban bolas de nieve. Las armaban y comían eso. Pero no entendían por qué. Bueno, en esas bolas de nieve hay pedacitos de tierra, de minerales y ancillos que alimentaban. ¿No hay gente? Con otras costumbres. Si ven, hay gente de sacrificio, jesuita. Esto sí que era más sacrificado. Realmente había que tener una misión. Pueden ser criticados o no, pero la misión de evangelizar tan fuerte, ¿no? Para pasar las peniles que pasaron. Una historia de los jesuitos es muy interesante. Bueno, acá está cómo se crea la diócesis. Imágenes vivan de la construcción de la iglesia. Había que pensar este lugar, ¿eh? Antes con la nieve, el frío y lo inóspito que era. Aquí tienen una imagen, para los que no vieron, una imagen en invierno. Aquí, cuando estoy construyendo la... Mi corazón, miren imágenes antiguas. Esta cruz que queda medio escondidita, ¿sí? Esta cruz la trasladaron... Esta cruz la trasladaron de la Inmaculada, ¿no? Sí. De la Inmaculada la cambiaron. Es después que se quemó la Inmaculada, pienso yo, ¿no? La primera iglesia que tuvo a Liloche era toda esta escuela de alerces. Se premió fuego lamentablemente. Se destruyó por completo hace algunos años y volvieron a armarla. Y esta cruz, que fue una de las primeras que se colocó, la trajeron acá a su forma de superarse, ¿no? La cruz del Calvario. Bueno, cuadros que representan la vida de los milloneros jesuitas. La virgen de Guadalupe, patrona de América. Acá está un poco la historia de cómo la orden jesuita se establecía en Chiloé y de ahí la idea de la misión circular de expandirse al Cristo de Magallanes a Patagonia Norte, a Patagonia Central, ¿sí? En Chiloé, sí, llenaron de capillas, como era su costumbre. De este lado era re difícil. La misión Nahuel Guape tenía apenas una cabañita hecha de troncos de coigüe y pata que encontraron, que vivía siendo destruida, ¿no? ¿Chiloé a qué pertenece? Chiloé, Chile. Chile, sigue siendo. La isla de Chile. Ah, está, por eso. Del alto Perú, Chile dependía del reinato de Perú y ahí iban estacionándose en Paraguay, en toda América estuvieron los visitantes. Todas las construcciones de las capillas que están allí en Chiloé son en madera. Todo, mira, todo es tejuela de alaiza. En esta capilla es donde está la imagen original de Loreto, la imagen de Nuestra Señora Nahuel Guape o de Loreto, la imagen de los desamparados. Desamparados. ¿Dónde nos ve la imagen? Bueno, en esa iglesia de Madre. Esta es una pequeña maqueta. Yo tuve la oportunidad después, hace muchos años, de ir a Chiloé. Crucé a Chau y la busqué porque sabía la historia de la imagen. Estaba cerrada. Pero es todo bien cerradito con Tujuelas de Alarza. Miren lo que es esa maqueta. Les faltan algunos detalles todavía. Los vitro. Esto es de hace pocos años. Sí, hace pocos, sí. Se hizo una exposición allá en el, ¿cómo se llama el salón? Esa es la maqueta. Por Dios santo. ¿Qué es eso? Hermoso. Esta es la misma imagen de Loreto cuando me asesinaron en Agüe Guape. Pero, ¿qué sucede? Saben que se hace una predicación náutica aquí. Para la conmemoración del martirio de Mascardi en febrero se hace una predicación náutica donde sale la Virgen por todo el lago. Se hace en marzo en realidad porque el 15 de febrero que es la conmemoración de la muerte de Mascardi es temporada alta y no hay disposición de barcos y demás. Entonces se trataba el primer fin de semana de marzo. Y como la imagen aquella, la original era muy pesada y muy grande, hace una más pequeña. Y es esta la que sale a navegar. ¿Sí? Bueno, otro, otro viso interesante. El encuentro con las mujeres. La caída de Jesús. La tercera caída de Jesús. El obispo Romero. Miren los personajes que están acá. El obispo Romero con el Cádiz en alto. ¿Sí? El pastor Luther King. ¿Sí? ¿Lo ven ahí, Luther King? Arriba. Mahatma Gandhi con los anteojos. El obispo Angeleli que fue uno de los obispos muertos en la represión. ¿Sí? Es el que está abajo. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. De la misma manera que Jesús no se callaron ante las injusticias. Hago un aditamento chiquito. Sí, sí, sí. Todo lo que quieras aporte. Trae la imagen de la Virgen. Sí. Para luego aquí la manda de Perú. Y es la Virgen de Loreto. Claro, sí, sí. Cuando vuelve la entroniza el Chiloé de Nachao. Como nuestra señora de Loreto. Por las investigaciones que dijo la guía los chilenos no querían entregar la Virgen porque tenía una de esas. Entonces, hubo un acuerdo con el presidente que en esa donde dice el periodo de dos. Sí. El papel está descrito el acuerdo que hubo entre el obispo de Chiloé y el obispo de Pariloche que era el monseñor Maletti. Y ahí hubo, que lo explica acá, que Milton Muñoz fue el que le autorizaron a hacer una réplica. Él se fue hasta el Chau. El Chultor Chileno. El Chultor Chileno. Hizo una réplica exacta que es aquella. Y ahí vino en este recorrido que hizo viniendo desde allá. Generalmente se hizo una réplica más chica con la cual se hace la preglación náutica tradicional rememorando cómo la Virgen volvió a Pariloche. Pero la imagen original que estaba en Agüil Guapi está ya estallada. Esa es la realidad. Esa es la verdad. No, porque cuando le dijo la guía cuando se destruyó. Cuando se destruyó la misión el último jesuita que vino la rescató del bosque y se la llevó. Y la llevó a Chiloé que era donde nacían todas las misiones jesuitas. La encontraron envuelta en una... En un pueblo de vaca o un caballo. Y como dejó la guía como los jesuitas tenían el costumbre de escribir en todo que fueron muchos miren ahí pueblos originarios. Eso es lo que ves todas las imágenes tienen los rasgos de los pueblos originarios. Para crear planos. Santana es genial. Sí, sí, Santana es... Para mí se lleva todos los... Hay que ir a Junín para... Sí. Dice al soldado que despoja a Jesús violentamente. Nótese que no es un soldado romano por el casquite. Son españoles. Son españoles. Exactamente. Se ha arrogado un derecho a raíz de un golpe de suerte. Los dados. La artista hace una lectura crítica de la historia en el hemisferio sur de nuestro continente. Los dados en el empedrado sugieren una fecha. Ah, mira. ¿Qué tiran? ¿Los dados qué dicen ahí? No lo puedo. ¿6, 6, 2? No, no. 6 y 6. Ah, bueno. 6 y 6. Acaban a ver si dice el truco. ¿Sí? Antes que tú lo fijas también y se puede ver los bigotes en el ranch. Dejando, usted yo usaba el bigotito ese cortito que no sé cómo se llama. Justamente al lado de la bici están los dos de San Miguel y de San César y delante justamente representando a uno de los arquitectos de la iglesia de la tierra que podemos y de este lado está César. Como una nota así de... y algo tenían que dejar de ella. ¿Esta imagen es de las nieves? ¿Qué sería? Una otra señora de las nieves la otra patrona de Bariloche. ¿La historia de la otra señora de las nieves es este? Sí, son tres patrones. Claro. Y... El Loreto es nuestra imagen de la huel guapi nuestra señora de la huel guapi que también se llamó de los pollos y de los cuenches nuestra señora de las nieves y Borromeo. Sí, Borromeo. ¿Cuál es la historia de la historia de las nieves? ¿Cómo vino a parar acá? La historia de las nieves una de las historias es que en una época el jefe de regimiento de montaña de acá de Bariloche venía en auto no había tanta ruta y luego un temporal de nieves tuvo un accidente y casi se murió. Y él tenía la imagen porque era hijo de italianos porque la señora de las nieves es la imagen italiana. Sí, sí, es italiano. Y él estaba agarrado a esa imagen y se salva. Entonces él en agradecimiento a la Virgen en la gruta donde ellos hacen los entrenamientos militares allá que ahí fue el accidente que ahí fue a esa altura fue el accidente él hace construir por los soldados se construye una gruta entroniza la imagen que después se transforma en la patrona de San Carlos de Bariloche. Esa es un poco la historia que a mí me contaron porque bueno el regimiento fue en su momento como las iglesias los regimientos Por eso se hace la peregrinación también a la gruta de la Virgen de la Nieve está camino en la UTI este domingo 6 a ver si que no me da hoy fuimos allá fuimos 6 justo ahí por eso vi la peregrinación es algo interesante porque convoca y se reúne todo el pueblo está muy cerca de una reserva de un lugar mapuche de una comunidad de una comunidad mapuche que convive perfectamente no tiene ninguna dificultad con la convivencia con y ahí está la manera que vos decías que leíste claro esta es la que leíste la lectura la lectura que les hice para poder comenzar la guiada en esta tabla de Ciprés que creo que estuvo en algún lugar cuando se fundó la iglesia en algún sitio estaba ubicada creo que lo leí por ahí y con una letra muy chiquitita por eso me la imprimí porque de ahí hiciste bien porque yo nunca pude saber lo que decía porque viste está tan chiquita no hay un sentido para entender la disposición porque fueron colocados evidentemente sin mucho criterio entonces es muy difícil uno dice bueno acá están los alicianos acá están los alicianos yo no sé alguna vez se restauró esto y se cambiaron de lugar no se cambiaron de lugar lo que sí hay unos vitrós que los pasamos que están dañados por vandalismo y ahí se restauraron nunca se se restauraron en el lugar no los llevaron se están rompiendo la iglesia está teniendo filtraciones está teniendo problemas pero se necesita mucho dinero para poder vino un especialista en vitrales para poder recuperar los colores y demás si alguien nos está viendo SOS porque esto es patrimonio de Argentina quiero que miren esta imagen porque estas tres la crucifixión madre tienes a tu hijo la imagen con Jesús y todos hacia arriba y si miran hay un señor de barba con un niño en brazos ¿lo ven del lado derecho? bueno es Santana es Santana es Santana que tuvo un hijo justo en esos días y dejó manifestado el nacimiento de su hijo es de impreperación ¿qué necesidad en la vida de contar de alguna forma de que no sé de identidad de identidad del pueblo y que nuestra nuestra historia nuestra historia está dentro de la historia por eso nosotros no somos ajenos a la historia somos parte de la historia ahí también está el hijo la muerte de Cristo fíjense en la imagen el bebé saludando hacia arriba no sé si tenés ese dato pero el parto del bebé de Santana fue difícil ustedes miren esto este aporte el canal de parto es lo que está en el medio imagina el dolor de la madre que tuvo al parir del niño entonces yo no sabía que había sido un parto difícil pero quedó plasmado y quedó plasmado viste como está con la manito así así nació el bebé esto me lo contó él personalmente él hizo una imagen para nosotros de la virgen de Nahuel Huapi que está en está en el camino de la ruta 40 y él la representó como una una mapuche a la virgen de Nahuel Huapi porque siempre le da una representación a los tiempos de hoy la historia sirve para traer el pasado al presente bueno él nos contó eso de su hijo no imagen distintas reacciones en un dolor que no supera a María también no supera Jesús muerto no cabe en su regazo imagen gigante no de Jesús pero María no pierde la serenidad ni la paz porque creía y esperaba en su hijo hasta donde estas dos imágenes son geniales y no estuvieron en la mente de Bustillo que bueno eso de rescatar porque Bustillo fueron los dos los dos hermanos fueron muy importantes para nuestra historia pero bueno todo se lo adjudica a él y esto es un artista local esto la imagen de Kurulev allá Sati como santo a mí me emociona yo que no soy religiosa entro y veo estas cosas y me gusta contarlo es muy interesante si los vistos no tienen ningún orden porque están muy mezclados no hay orden ni siquiera cuentan que vieron en unos baúles y dijeron bueno abrimos esto donde ponemos fueron poniendo ¿cuántos eran? 52 claro era mucho para 52 y la altura la altura bueno me gustaría que aparecen ahora sí que podemos llegar a esta a esta imagen ¿no? está poniendo una manzana un despecho el estilo de logótico que le marqué en un comienzo la iglesia sin terminar ¿sí? las bóvedas de crucería la luz que entra ¿no? musicales y casi sin luz natural o sea casi sin luz artificial casi sin luz artificial la idea la idea por eso cuando les conté que estaba apuntada hacia el este para que se viera la luz entrar a medida que va girando hasta el oeste poder iluminar y hacer juegos de luces ¿no? porque esto de la roca sin revestir ¿no? este efecto de el castillo medieval que también tiene se podría decir ¿no? hace que la luz que entre fue con esos grises oscuros blancos que tiene la roca de la zona las columnas fueron revestidas en el 94 cuando se hizo esta inversión que se pusieron los pisos ¿sí? se cambió el altar del lugar ahí fue la última inversión en el 94 porque la iglesia pertenece a la dirección de parques nacionales el 94 era en ocasión de la reunión del Mercosur que se hizo acá en Mariloche sí, era la cumbre de los presidentes la cumbre de los presidentes se hacía acá la cumbre iberoamericana de los presidentes dijeron ¿por qué invirtieron acá? ¿por qué invirtieron en la iglesia? porque se iba a hacer un tdeu que al final nunca se hizo pero bueno bienvenido bienvenido no se hizo el tdeu pero se cumplió con la bueno la crítica es que lo hicieron mal el piso se está rompiendo lo que viste donde está el ambón el ambón es una pieza única esa fue una donación de alguien de acá de Bariloche ¿cuál es el...? ¿viste? la piedra donde se lee las lecturas que se llaman vos que es acá a la izquierda nuestra esa es una pieza única y en una sola pieza y fue un vecino que desde desde su trabajo donó la colaboración de los vecinos siempre porque de hecho se lo tiene gracias a los aportes de los turistas porque ingresa mucha gente mucha gente y de la felicidad y los aportes solidarios y demás pero bueno era un vecino que tenía una cantera una cantera entonces como no sabía cómo hacer el ambón él donó y es una no está pegado es un pedazo de piedra única que él la talló y fue un laburo bárbaro traerla ya no se dedica más a eso y el altar también te puedo disculpar que no no los aportes son geniales porque yo que hay un montón de cosas que no sé bien hay uno de los curas que dice que la falta de determinación también algún sacerdote dijo que está bueno porque es para los que somos peligres es completarnos nosotros como un lo que tenemos con lo que falta los agujeritos que falta bueno completemos nosotros eso lo escucha un sacerdote una buena lectura bueno acá se pueden ver bien los agujeritos donde iban los andamios y esto de entrar en una iglesia de estilo neogótico esto de para arriba de impresionar pero también de austeridad no hay joyas no hay nada no hay ha habido orquestas que han venido acá sinfónicas que han interpretado y un sonido maravilloso muchas orquestas quieren venir acá esta última parte que es la que está terminada perdone esta es la única parte terminada el seferino donde debe estar el seferino conocido teatro próximo a la notificación se murió con tasas solo de 17 años de edad 10 jovencitos lo llevaron a los oficiales de Italia y puede quedar lo de alto le falta un león dos cuatro uno uno ya hizo uno que es para la beatificación para la gente así que nos acompañan toda la espancia bueno un pregochero un pregochero que fue organizado y esta imagen esta imagen estuvo durante mucho tiempo también el de nuestra señora en la buen guapi realizada también por los mismos pecapedreros que hicieron la iglesia es una imagen que se empezó a hacer desde el año 53 estuvo en una residencia de Yau Yau en la casa de una persona que también dio mucho por la iglesia Fuseli ¿no? Fuseli que es la que escribió el poema y ella encargó el imán que se encargó los mismos pecapedreros porque faltaba el imán y el imán de una señora y la señora ella fue la que empezó también a esa casa y se murió sin saber que no era la otra pero bueno fue una gran impresión de todo el sentimiento para que Bariloche tuviera ese reconocimiento con las suites que fueron las primeras que recibían la palabra de Dios a pagar vos fíjense el detalle el rizo el fero indígena también está formado es bien diferente a la señora de Loreto la imagen que tuvo aquí en vez de los que la señora de Loreto es como la imagen básica que se trajo a América todas eran Loreto muchas muchas imaginerías de América era la base de la esto de la era la construcción de imágenes por el piloto se desparramaban los pesistas se desparramaban y esto de la imaginería de la por el 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 muchas muchas Pasen, pasen, pasen. Y aquí vamos a tener otra vista. La península de Huemul, donde estuvo la misión de la huelvape, que es aquí en frente. Aquí tienen otra vista bien, bien linda. Y una imagen ahí. La próxima, la posta de datos de ustedes, no se sabe mucho, la Amadoria, de Giovanni Batista. Un hombre son divinos, los hijos que ven, la aplicación de la imagen que van a traer, Dios, no se sabe quién le aplicaba la mano. Está ahí, arriba. Es hermosa. Me olvidé traer la imagen, pero tiene unos risos bien tallados, hermosos. Sí, eso fue un gusto de Bustillo. Un gusto, el sintetismo de Bustillo. Así como se dejó en un vitro, se dejó a Batista que pusiera eso para que todos pensamos algo. Libre al vencido. Es típico, típico de Bustillo, piensen, rompanse la cabeza, piensen lo que quieran. Lo dejo a tu criterio, no saben las cosas que hacen que todo lo inconcluso que dejaron los hermanos Bustillo da para pensar lo que dijo este sacerdote. Va para pensar, no sé, se hablaron que allá, en este tipo de globo terráqueo, había en el café que se hicieron los pisapedreros. Se dijeron tantas cosas. Uy, hay historias claras. Se hallaron un montón de cosas. Bueno, eso es lo que dejó esa era, ¿no? El estillista. Dejó esto y mucho más, ¿no? Pero lo que más destaco es la historia que tiene este lugar. La idea era contarles un poco eso. No interpretar la iglesia catedral como algo religioso solamente, sino sobre el valor histórico que tiene y la manifestación de diferentes ideas a través de las historias de arte, que son poquitas, con ese diacruces y los vitrales, porque significan mucho. Para el pueblo. En estos tiempos de crisis, de grietas y de mucho más, quería que tuvieran una interpretación. Aunque cada uno piense lo que quiera, digamos, lo que necesite pensar, con sus argumentos, mostrarles esto. Es brillante. Es una parte de la historia. Es una parte de la historia. ¿Cuánto se dice ahí adentro? ¿Cuánto hablan esas imágenes? Lo peor que podemos hacer es ignorarla o no conocerla. Exactamente. No percibo que no quiero ver, dice el dicho. Y... Un aplauso para la guía, ¿eh? Muchas gracias por participar. Gracias. Y les cuento que es mi primer guiada a la iglesia catedral. Ah, sí. Pero estuvo muy... Soy guía del Parque Nacional de Agüel Guapia hace 15 años y mi vida está afuera en el lago. No en edificios. No en edificios. No en edificios. Si bien cuando estudiamos la vimos a la iglesia, pero nunca me tocó guiarla. Así que es mi primer... Bueno, pero tenemos el gusto de tener a alguien que conoce y que nos puede guiar, ¿no? Que es distinto que recorrerla solo, ¿no? No, es que estoy segura. Yo la primera vez que la recorrí, que no era guía de turismo, no entendí nada. No entendí nada. Y sobre todo el Via Crucis. Porque los vitrales me llamaron la atención a mí, pero nunca me... Santana, Alejandro Santana, el escultor del Via Crucis. Pueden buscar, como dicen ellos, en Junín de los Andes tiene una obra magnífica. Espectacular. Alejandro Bustillo, César y son los arquitectos de la iglesia catedral. Lucman, el picapedrero, ustedes no les conté. Tallaban todo a masa y todas las piedritas que están revistiendo la estructura de hormigón le hicieron a masa y masa y masa. Y la mujer de Lucman tenía un pequeño restaurantito ahí afuera y les daba de comer a los 20 obreros que participaron de esa obra. Donde solo uno, que era Lucman, era el que sabía el oficio de origen esloveno. Y bueno, le enseñó, eran todos europeos, croatas, eslovenos en esa época. Le enseñaron a construir eso. Para los que no nos llegaron tarde. Bueno, muchas gracias.